Ya pensaba yo esto, debí imaginármelo, aunque lo negaste el otro día cuando te lo pregunté, Nazly. Vivimos en la misma casa, pensaste que no nos daríamos cuenta. No estaba pensando eso. Escucha, no estoy diciendo que no puedes tener novio, pero ¿viste cómo me hiciste quedar frente a toda la familia? ¿Fui yo la que eligió que pasara? ¿Fui yo quien te pidió que viviéramos en Estambul? ¿Acaso fui yo quien eligió cambiar nuestras vidas? Nazly, nada de esto fue mi decisión. Y tampoco decidí enamorarme de Zabas. ¿Estás enamorada, Nazly? Nunca me había sentido de esa manera. El soñar despierta mientras escucho música. Cuando escucho su voz, me siento feliz y siempre que lo veo. Solo puedo sonreírle como una estúpida, es sin querer. No puedo escuchar la razón porque es mi corazón el que habla. El amor es algo muy ridículo. Y no sabía nada al respecto. Si todo fuera como antes, yo podría seguir siendo muy ruda. Ahora soy como una chica común. Ven acá, pero qué loca está mi hija. ¿Qué voy a hacer contigo? Te quiero. Y siento mucho haber hecho que te sintieras triste. No, tú no haces que yo esté triste. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Nazly ahora? Mamá estaba muy enojada con ella. ¿Cómo puede hacer algo así? Bueno, como sea. Dime qué es lo que piensas hacer. Debes tomar una decisión. Sabas, oye, esto tiene que terminar. Si no, los dos sufrirán. Nada tiene que terminar si no quieres, Sabas. ¿Qué estás diciendo, Ali? ¿No escuchaste a mi tía? ¿Qué pasará con tu padre? ¿Qué parece que no pensé en esto, Selin? Pues lo siento mucho, pero me preocupa mi hermana. Debes dejar que ella sea quien decida. A ti puede no importarte, pero si tu papá llegara a enterarse... El amor necesita de valentía. No es valentía, es estupidez. Bueno, algunas veces también lo es. Bueno, este es el asunto. Tú estás enamorado. Nada puede detenerte, nada debe detenerte. No lo permita, Sabas. Me tengo que ir. Sabas. Ali tiene razón, no pienso acobardarme. Esa es la mejor decisión. Buen trabajo. En verdad, le diste muy buenos consejos a Sabas. Ahora la vida de Nazli está en dirección al desastre. Por lo menos estarán juntos para enfrentarlo, ¿no? Tú no entiendes el significado de la palabra desastre. Podría ser que sí. Buenos días, ¿puedes llamarme? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás leyendo el mensaje? ¿Y cuál mensaje? Y para tu curiosidad es el IF. Eso no me preocupa. Linda conversación. Si así es cuando no estás preocupada, ¿cómo será cuando sí lo estés? No estoy celosa, así que no te emociones. ¿Cómo estás? Buenos días, bonita. Sí, llegaré pronto a la escuela. No es verdad. Perdóname, pero me voy porque llegaré tarde al colegio. Sí, ya voy. No, no. No cuelgues. ¿Puedo tomar un taxi? Está bien, está bien. Te llamo después. Nos vemos. Pero no te pones celosa rápidamente, ¿eh? Eso quisieras. Escuché que estás hablando de más, Melissa. Yo no, rana. Con Zabás no ha abierto la boca. Pero a Nazly, ¿qué le dijiste? Melissa, tú no debes ponerme bajo presión. Sí, Nazly quería que hablara y le dije algunas cosas. ¿Tú querías que fuera de esta manera? Te lo había advertido. No, ¿qué fue lo que dijiste? Solo la confundí, nada importante. Juegas con fuego, Melissa. Oye, rana, perdón. Esa frase me la robaste. Toda la familia se enteró de su relación. Ellos ya no tendrán la oportunidad de estar juntos. ¿Y por qué no me habías comentado nada? Lo sabes ahora. Podrás arreglar todos tus asuntos. ¿Quieres saber la verdad de lo que pasará con Zabás? No se va a dar por vencido tan fácilmente. Sí, lo hará. Bájate ya. Nuray, ¿podrías, por favor, traerme los reportes que tenemos sobre la ocupación del hotel? Sí, señor. ¡Adelante! Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué haces por aquí? Tenemos que hablar. Es por dinero. Estaba pensando en vender algunas acciones. Son para un negocio. ¿Y esta idea de dónde proviene? No había pensado desde hace tiempo y no había tenido el valor. Ya que tengo un amigo desde hace años. Es Ogus y él ha insistido. ¿Qué hizo que cambiaras de idea? Gunes hizo que me convenciera. ¿Gunes? Gunes me preguntó que por qué no hacía una exposición y no pude contestarle. Y me pregunté a mí mismo si podría hacerlo. Gunes te convenció para que lo hicieras. Ajá. Entonces, tú no necesitas vender ninguna de tus acciones. Yo te daré el dinero. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Pero iniciar un negocio no es tan sencillo como parece. Mi socio es el que se va a encargar. Yo solamente haré los contenidos. Ah. Ja. Por supuesto que te daré el dinero para tu negocio. Yo quiero que mi hermano tenga su propio negocio. Ja, ja, ja. ¿En serio que eres un gran hermano? Sí. Pero con una sola condición. ¿Una condición? In si tú de venirse de la casa. Ja, ja, ja. Es una broma. Quería ver tu cara. Ja, ja, ja. Me atrapaste. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hermano, ¿quieres ver dónde va a ser? Me encantaría, pero acabo de pedir los reportes. Vamos cuando termine. Está bien. ¿Quieres una taza de té? Sí, claro. Nos vemos luego. Sí, adiós. Hola. Ven. Nos vemos después. Oye, amiga, te ves tan linda. Cállate, tengo miedo de que algo malo suceda. Oye, espero que ustedes no tengan problemas. No, somos amigos. Solo que no sé hasta dónde él y yo podamos llegar después. Ay. No hables conmigo como una celebridad. Recuerda que yo sé muy bien cuál es tu plan. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves tan feliz? Cosas que pasaron. Entonces, ¿qué pasó? Anda, cuéntame. Solo te diré algo que pasó que me dice que desde ahora podré recuperar mi vida como era. Ya dímelo. No me dejes con la curiosidad. Desde ahora ya nadie podrá venir y decirme qué hacer. Eso es todo. Vamos, entremos. Tienes que decirme. Tienes que decirme. ¡Adiós! Tienes que decirme. ¡Gracias por ver el video!